La respuesta de Bandai Namco para devolver a Soul Calibur su brillo perdido ha sido bien fácil, volver a los orígenes para recuperar todo lo que hizo grande a esta serie en su momento. De este modo, su sexta parte nos llega como una especie de remake de la entrega original. Así pues, volvemos a estar ante un juego de lucha tridimensional cuya principal peculiaridad radica en que cada personaje es experto en el manejo de algún tipo de arma cuerpo a cuerpo, ofreciéndonos de este modo multitud de estilos de combate bien diferenciados y completamente únicos, lo que ayuda a darle mucha personalidad a cada guerrero, además del gran carisma que tienen todos ellos de por sí. Los controles son, a grandes rasgos, los mismos de siempre, con un botón para realizar ataques horizontales, otro para los verticales, un tercero para las patadas y un último para defendernos. Esto, en combinación con el stick o la cruceta, nos permitirá poner en práctica todo tipo de técnicas y golpes para sorprender a nuestro rival y acabar con él. Algo que nos ha sorprendido para bien es lo ágil y fluido que es en todo momento. Los personajes responden genial a nuestras órdenes, tienen una gran movilidad y son capaces de enlazar una animación tras otra a gran velocidad, recuperando el genial ritmo que tenían las batallas en las primeras entregas de la saga. Las grandes novedades las tenemos en los Reversal Edge, los Critical Edge y los Soul Charge. Los primeros son un nuevo tipo de movimiento que nos permitirán adoptar una pose capaz de parar cualquier ataque para posteriormente ejecutar un potente golpe vertical. Si conseguimos impactar con él, se iniciará un minijuego al más puro estilo piedra, papel y tijeras, en el que tendremos que intentar pulsar el botón que tenga ventaja frente al que presione nuestro rival. El jugador que tenga éxito ganará la secuencia y castigará al contrincante con una poderosa técnica y rellenará gran parte de su barra de energía. Siendo sinceros, se trata de un añadido que no nos ha convencido nada al ser tan dependiente de la suerte, algo que no nos encaja dentro de un juego de lucha, un género en el que la habilidad de cada jugador debería de ser lo único que cuente. En lo referente a los Critical Edge, estos son el equivalente a las técnicas definitivas de cualquier otro juego de lucha, y realmente no son una novedad, ya que estaban presentes en Soul Calibur V, pero se han rediseñado de tal manera que se sienten como algo completamente nuevo. Acertar con ellos es bastante fácil y solo requiere una barra de energía, por lo que en combinación con los Reversal Edge se convierten en una herramienta decisiva. Esta inclusión no nos ha disgustado y le da cierta villilla a las batallas al obligarnos a jugar con un poco más de cabeza, aunque no vamos a negar que nos hubiese gustado que estuviesen un poco más limitados, ya que a lo largo de un enfrentamiento podremos usarlos bastantes veces. Finalmente, las cargas de alma nos permitirán potenciarnos temporalmente a cambio de una barra de energía. Cuando entremos en este modo, además de hacer muchísimo más daño, también ganaremos nuevos movimientos y técnicas que solo podremos ejecutar mientras dure, permitiéndonos hacer auténticos destrozos si sabemos cómo sacarle partido. Otro detalle que conviene destacar es que las guardias de impacto regresan en su forma tradicional, desechando los cambios que sufrieron en Sur Calibur V. De esta manera, si queremos realizar una parada con la que contrarrestar la ofensiva del contrario, simplemente nos bastará con pulsar defensa y hacia adelante, justo en el momento en el que vayamos a recibir un golpe. En lo que a personajes se refiere, esta entrega recupera a la plantilla clásica de la serie, lo que supone el regreso de combatientes tan queridos por los fans como Sofitia, Taki, Mitsurugi, Kilik o Xiangwa. En total, la cifra asciende hasta los 20, y cada luchador está cuidadísimo y muy bien diferenciado, por lo que aprender a dominar todos los movimientos y combos de cualquiera de ellos es una tarea que nos llevará bastante tiempo. Quizá uno de los principales problemas que vemos aquí sea el hecho de que apenas haya personajes realmente nuevos. De los 20, solo hay 3 nuevas incorporaciones, Azuel, Groh y Geralt de Rivia de la saga de Witcher, como estrella invitada. Un número que nos parece muy escaso. Realmente la plantilla no está nada mal si tenemos en cuenta lo trabajado que está cada guerrero, pero con precedentes como Sur Calibur III no podemos dejar de sentir que debería de haber sido algo mayor de base. Si hay algo en lo que destaca esta entrega es en haber cuidado muchísimo al jugador individual, teniendo aquí uno de los títulos más completos y recomendables que podemos encontrar en el mercado actual para disfrutar en solitario. Su modalidad principal es Balanza de Almas, donde nos crearemos un luchador con un completísimo editor de personajes para embarcarnos en una historia que transcurre en paralelo con los hechos principales que tuvieron lugar durante el primer Sur Calibur. Lo más interesante es que este modo es como tener un RPG dentro de un juego de lucha, por lo que tendremos que subir de nivel a nuestro personaje, ampliar y mejorar nuestro arsenal, y hasta tomar todo tipo de decisiones que irán alterando nuestra moralidad y el rumbo de la historia, lo que a su vez determinará la afinidad que tendremos con según qué armas. Existen infinidad de misiones secundarias, tramas opcionales, tiendas donde comprar objetos para potenciarnos durante los enfrentamientos, etc. Sumadle que todas las batallas tienen características y condiciones únicas que nos obligarán a adaptarnos a ellas, y obtendréis una modalidad increíblemente divertida, completa, variada e incluso rejugable. Completar su trama principal nos llevará entre 7 y 10 horas, aunque si queremos hacerlo todo la cifra se va por encima de las 20 sin ningún problema. Y eso sin contar con que tendréis que jugar al menos una segunda vez si queréis verlo todo. Si queremos todavía más horas de juego en solitario, tenemos Crónica de Almas, donde nos narrarán la historia del primer Sur Calibur desde el punto de vista de Kilik, Maxi y Xianghua, mientras disputamos numerosas batallas con condiciones especiales, aunque también podremos jugar los episodios individuales de cada uno de los luchadores para conocer sus trasfondos y su papel en esta aventura. En general, se trata de una modalidad muy entretenida y bien resuelta que se convierte en el complemento ideal para Balanza del Alma, aportando además un buen número de horas adicionales para completar todos sus capítulos. Curiosamente, donde más flojea el título es a la hora de proponernos modos más tradicionales, ya que Arcade es lo único que encontraremos, retándonos a intentar superar 8 batallas consecutivas en el menor tiempo posible. Por supuesto, tampoco falta el modo Versus para jugar con amigos o contra la inteligencia artificial, ni el imprescindible modo entrenamiento. A todo esto tenemos que sumarle un modo creación para crear personajes con un editor con muchísimas más opciones que el de Balanza del Alma. Como no podía ser de otro modo, también tendremos la posibilidad de jugar partidas online, tanto informales, con reglas personalizadas, como puntuadas para intentar ascender en los marcadores y hacernos un hueco entre los mejores jugadores del mundo. Los combates que hemos librado nos han funcionado impecablemente y sin lag alguno, equiparando la experiencia a la de jugar en local. A nivel gráfico, estamos ante un producto bastante llamativo que cuenta con modelados y animaciones realmente buenos. Los efectos también están muy conseguidos, y los escenarios hacen gala de una buena dirección artística, aunque no todos están al mismo nivel. El rendimiento, tal y como era obligatorio, es ejemplar y funciona a 60 imágenes por segundo en todo momento, favoreciendo la fluidez de los duelos. El sonido es algo que nunca ha fallado en esta serie, y en este caso vuelve a regalarnos melodías y composiciones de corte épico y aventurero que casan a la perfección con el tono de los combates que libraremos. Los efectos vuelven a mantener el mismo y altísimo nivel de siempre, mientras que el doblaje nos permite seleccionar entre las voces japonesas e inglesas. Por supuesto, todos los textos están debidamente traducidos al español. Soul Calibur 6 supone el regreso por la puerta grande de una de las sagas más icónicas y representativas de la lucha 3D. Los combates son divertidísimos, dinámicos y ágiles, y pueden llegar a ser todo lo profundo que queramos, sin dejar de ser accesibles por ello. Lo mejor de todo es que no se olvida de cuidar al jugador individual, ofreciéndonos dos modos geniales en los que invertir multitud de horas luchando contra la inteligencia artificial. Sin duda, estamos ante un título tremendamente disfrutable y muy recomendable para cualquiera con ganas de disfrutar de un buen juego de lucha, ya sea en solitario o en compañía. No dudéis en darle una oportunidad. No dudéis en darle una oportunidad.